Vamos a tratar de aclarar este tema para que sepas exactamente si querés comprar un estabilizador para proteger tus equipos qué es lo que tenés que comprar todo el mundo dice no, pero no hay mucho que hablar al respecto sí, hay mucho que hablar al respecto cuál es la marca más conocida de estabilizadores si querés, para los guitarristas, bajistas, tecladistas, estudios, de grabación incluso, obviamente, no es ninguna novedad me han escuchado hablar maravillas en reiteradas ocasiones Furman, Furman, o como le quieras decir para mayor comodidad, para el oído de la dama y la pronunciación deficiente del caballero vamos a pronunciar Furman y se acabó ¿qué vamos a hacer para que sea más fácil esto? déjenme que voy a buscar la página de Furman y vamos a compartir pantalla directamente para que puedan ver exacto de qué les estoy hablando y no se queden afuera o no se pierdan de nada si quieren, los que quieran buscar después la página FurmanSound.com ahí van a encontrar nada, ahí van a poder ver todos los productos pero es lo que les voy a estar mostrando yo ahora compartiendo pantalla ¿por qué es muy importante esto? porque acá vos vas a encontrar en Argentina que mucha gente te ofrece productos Furman y te dice mira, te vendo este estabilizador Furman que es de lo mejor que hay y no te están vendiendo un estabilizador te están vendiendo cualquier cosa menos un estabilizador ¿y por qué puede ser esto? bueno, puede ser por falta de información por ignorancia no todo el mundo tiene derecho a saber entonces te dicen que es un estabilizador porque piensan que es un estabilizador pero hay muchos casos que te dicen que es un estabilizador por mala leche es decir es como que te vengan con un fitito y te dicen mira lo que es esta Ferrari es a ver si te pueden engañar vos entras, mordes el anzuelo y te enchufan algo a un precio ilógico bueno si entran a la página de Furman van a ver toda la sección de productos donde vas a obviamente ver todos los diferentes productos que tienen en el listado de productos vas a ver que tenés básicamente toda la parte que es home theater que no vamos a hablar de eso porque obviamente es para sonido hogareño están buenísimos tenés la sección de 110, 220, 240 no importa tampoco porque hay modelos equivalentes vamos a hablar de los básicos que son los que se consiguen en Estados Unidos a 120 y listo como para acortar toda la cantidad de productos que te van a ofrecer y vas a ver en esta lista que lo primero que te sale es Pro AV Power si vos ingresas ahí que es lo que les voy a mostrar yo ahora te van a aparecer varios productos en formato de rack entonces déjenme vamos a compartir pantalla así les muestro de qué estamos hablando a ver un segundito compartir pantalla tengo que recordar con qué botonera es con este exactamente muy bien entonces ¿qué quiere hacer esto? no esto lo vamos a hacer después si no me va a volver loco no importa mientras me escuchen bien ustedes eso es lo que importa entré a la parte que ya les dije que es esto de acá Rockmount Pro AV Solutions ¿sí? y vas a ver varios productos ahí vas a ver la serie clásica la serie Merit y abajo vas a ver la serie Prestige y accesorios que accesorios realmente no importan ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta acá? precio primero serie Merit son los más económicos al ser los más económicos no quiere decir que sean malos quiere decir que hacen menos cosas que los modelos más caros eso es lo único que tenés que tener en cuenta en este momento después le sigue perdón la serie clásica clásica los classics ¿sí? que incluyen obviamente más cosas que los Merit y son un poco más caros y después vas a tener la sección o la serie Prestige que obviamente incluyen muchas más cosas y son bastante más caros entonces déjenme mostrarles un poco la serie Merit que son los que más vas a conseguir acá en Argentina es digamos el clásico del clásico ¿por qué? simplemente porque son los más baratos y la gente generalmente no quiere gastar mucho en este tipo de productos entonces entre los Merit vas a encontrar clásico M- y el modelo ¿sí? M8X 8 ¿por qué? porque le podés conectar 8 equipos al panel trasero M8DX es el mismo equipo pero con la pantalla digital después tenés el M8LX que es el mismo pero no tiene pantalla digital y tiene las luces que te iluminan el rack son exactamente el mismo producto con alguna diferencia estética pero hacen todo lo mismo ¿qué es lo que hacen? distribuyen corriente y tienen filtros de línea esto quiere decir que te pueden sacar ruidos de luces que se te que se te filtran en la línea de dimmers de ¿cómo se llama esto? de servicios de internet por señales inalámbricas que se te pueden filtrar en la línea todo eso te lo filtra ¿cuántos filtros tiene? no recuerdo exactamente la cantidad de filtros obviamente tiene muchos menos que los modelos más caros entonces en estos que te estoy mostrando acá que podés ver en pantalla son simplemente el mismo producto con diferentes características estéticas nada más pero es lo más básico de lo más básico ¿para qué te recomiendo yo esto? como una zapatilla avanzada digamos vos necesitas una zapatilla realmente buena ¿por qué realmente buena? porque tiene disyuntor tiene básicamente protección para que ante cualquier golpe o bajón de tensión no se te queme ningún equipo lo cual está buenísimo protege tus equipos te permite distribuir la corriente entre todos los equipos que le conectes y además te va a filtrar varios ruidos de línea para equipos básicos digamos para tu equipamiento en tu casa está más que bien para los equipos en un estudio si es un estudio un home studio está más que bien vas a ir perfecto no te tenés que preocupar por mucho y son relativamente económicos ahora vamos a ir a la clase o a la característica perdón a la categoría que le sigue que son los classic los classic son generalmente los que más me gustan a mí en este tipo de producto porque agregan varios filtros de línea más y esto te va a permitir filtrar mucho más ruidos especialmente en vivo donde se te van a filtrar mucho ruido de las luces en los escenarios y en un estudio profesional donde por ahí tenés muchos dimmers dando vuelta hay mucho equipo apilado con lo cual necesitas tener una mayor capacidad de filtrado de ruidos de línea entre la serie classic como vas a ver acá vas a tener los clásicos los PL que vas a tener el PL como puedes ver ahí Plus el Plus SC el Plus 8C estamos en la misma historia que antes mismo equipo diferentes características estéticas hacen todos lo mismo tienen la misma cantidad de filtros básicamente estás comprando algo que es un poco mejor a lo anterior vas a ver que en la mayoría de las descripciones como te estoy mostrando ahora lo que te dicen que son por ejemplo el PL PRO DMC es un power conditioner que te dice que viene con las luces que te sirven para iluminar el rack boludeces y que viene con el vúmetro digital que te dice exactamente cuánto es la corriente que está registrando el equipo muchos te quieren vender a este equipo como un estabilizador ¿por qué? porque te dice ahí en pantalla nada no es un estabilizador es una zapatilla muy avanzada mucho más avanzada que las opciones en la línea Merit ¿por qué? porque tenés dos millones de cosas más que se agregan en materia de estética podés conectar generalmente algún equipo más en vez de tener ocho entradas por ahí tenés nueve porque tenés una en el panel frontal por ahí vienen con conector USB que también te permite conectar algún equipo que tenga ese tipo de conectividad valga la redundancia y tienen más filtros de línea con lo cual más allá de la protección no contra picos y bajones de tensión con lo cual vas a seguir con la misma protección para que no se te queme un equipo vas a tener un poquito más de capacidad de distribución tanto en cantidad de entradas o salidas como lo quieras ver y en capacidad de amperes que puede soportar este equipo o de volts como le quieras decir y vas a tener muchos más filtros lo cual te va a ser un equipo mucho más útil para mantener todos los ruidos de línea que se te pueden llegar a filtrar súper pero súper aislados estoy pensando por ahí podría haber hecho este tema como tema del día pero bueno no importa hagan de cuenta como que es casi un tema del día así que esta es la línea que a mí más me gusta por todo lo que te permite hacer como pudieron ver estuvimos hablando de los Merit y los Classic y les hablé de zapatillas muy avanzadas hasta donde nosotros sabemos una zapatilla por más avanzada que sea nunca va a ser un estabilizador cuando uno piensa en estabilizador te pensás en los estabilizadores grandes pesados que usás para computadoras o cosas por el estilo ninguno de estos equipos sería algo así así que no te dejes engañar cualquier modelo de los PL o cualquier modelo Merit cuando te dicen que es estabilizador vos decís no flaco esto no es estabilizador es una zapatilla muy avanzada no me quiera vender un buzón porque a mí Fernando en vivo GH me dijo que no eran estabilizador y yo le creo a Fernando y listo eso es lo mejor que podés hacer entonces con eso terminamos básicamente la categoría Classic ya vimos la Merit y vamos a ir a la tercera categoría que te mencioné que es la Prestige y ahí vas a ver los equipos que vas a encontrar obviamente esto ya apunta a un nivel superior estamos hablando de vas a tener acá el primer modelo que es el que ves a la izquierda que es el P1800 PFR fíjate que es un Power Conditioner pero acá tiene una tecnología que se llama Power Factor esto es lo más cercano que vas a encontrar un estabilizador sin ser estabilizador y te lo explico brevemente de qué se trata básicamente que tenés protección contra picos bajones de tensión tenés filtros de línea que son tenés más filtros que en los clásicos lo cual ya es una locura esto es profesional directamente estudios súper profesionales músicos profesionales filtras mucho más ruidos de línea tenés más o menos la capacidad de alimentación que tenías en las versiones Classic pero además tenés la función esta que se llama Power Factor que es lo más parecido a un estabilizador sin ser un estabilizador ¿qué hacen los equipos que tienen esta tecnología de Furman? hacen como un backup de corriente es decir les entra corriente viste como un buffer cuando vos estás por ejemplo ahora que estamos transmitiendo en vivo generalmente yo transmito se genera un buffer en la computadora de información de señal que yo voy transmitiendo eso le genera obviamente a la transmisión ciertas cantidades de segundos demora ¿para qué? para que si en algún momento baja la capacidad de subida lo que resulta es que nunca se corte la transmisión que es lo que espero que esté pasando que no se esté cortando pero bueno eso es lo que haría el buffer bueno esto es lo mismo el Power Factor esa tecnología genera un buffer de corriente que lo que hace es que cuando viene algún pico de tensión te dispara ese buffer compensa y vos no sentís que se te pinchan todos los equipos es decir estamos hablando de un pico de tensión no que te mata todo porque en ese caso salta la protección del Furman estamos hablando de un pico cuando vos suponete por decirte un número que tendrías que tener con este equipo de 117 a 120 de tensión sería lo ideal y te cae a 110 ponele vas a seguir andando bien pero el equipo si es un amplificador volvular medio sensible como pasa con los Mesa Boogie lo que te va a pasar es que el equipo va a perder vida va a sonar medio pinchado como que le tiraste te puede llegar a dar la impresión que le tiraste una sábana una frazada arriba a tu caja se te pincha el sonido se te opaca esto pasa porque es muy sensible a las fluctuaciones de corriente los Mesa Boogie entonces con esta tecnología Power Factor lo que haces es cuando hay un bajón así de tensión que va a afectar a tu equipo el buffer este que tiene almacenado el Furman se dispara compensa y lo que vos registrás es que nunca bajó a 110 siempre se mantiene entre 117 120 es súper útil ahora es un buffer nada más si a vos se te cae la tensión y se te clava en 110 ese buffer te sirve durante X cantidad de segundos y después ya está se acabó el buffer y se te fue la corriente a 110 y se te pinchó el amplificador eso es porque no es un estabilizador es parecido durante unos segundos nada más mientras dura el buffer S vos no tenés ningún problema generalmente estos bajones como no son en Estados Unidos no son prolongados esta tecnología te sirve y es súper efectiva y para vos es casi como si estuvieses usando un estabilizador acá en Argentina donde hay veces que tenemos según donde vivas tenés una corriente bajísima no te sirve para nada gastaste mucha plata en este producto y realmente te sirve 10 segundos y después se te pinchó todo así que yo no recomiendo gastar plata en Argentina en un producto como este porque no es barato y por lo que es la corriente en Argentina no te va a dar el resultado esperado ¿qué tenemos al lado? ya tenemos una bestia bruta grande que es 20 amperes ya estás manejando mucha corriente te alimentás mucho más de 8 equipos creo que hasta 12 llega o algo o 13 algo por el estilo y es básicamente no es un estabilizador pero está muy parecido al otro es decir no vamos a hablar mucho de este porque más o menos parecido al otro tiene una tecnología similar maneja corriente balanceable no importa pasemos al de al lado que por qué me interesa mucho el de al lado que es el P1800AR porque es el que uso yo y no paro de recomendarlo es carísimo puesto acá en Argentina creo que está a 2300 dólares si no estabas sentado espero que te hayas sentado en este mismo momento para no caerte de culo es carísimo pero en este caso estamos hablando de un estabilizador 100% real fijate lo que dice el título te dice que es un voltage regulator eso es en inglés estabilizador traducción de voltage regulator estabilizador muchachos entonces cuando te van a vender uno de estos productos y te dicen que es un power conditioner no es voltage regulator con lo cual no es estabilizador por más que el vendedor te quiera bla 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 decir no es estabilizador los únicos que son estabilizadores reales son los que dicen voltage regulator y como ya podés ver son carísimos además son súper pesados debe pesar como 20 kilos el mío es una locura pero permite que todos mis equipos anden perfecto con la mayor protección en materia de si hay bajones de tensión o picos me protege absolutamente todo tiene la mayor cantidad imaginable de filtros de línea con lo cual te filtra absolutamente todo distribuye corriente de manera perfecta y es estabilizador te mantiene la corriente entre lo que le entre el equipo siempre fija 120 siempre fija 120 lo que te indica la pantalla que ahí no se ve en esa foto pero tiene una pantalla digital como pudiste ver como podés ver en el de al lado te indica la cantidad de corriente que te está entrando si te dice 116 117 lo que sea pero lo que sale del equipo siempre es 120 fijo que es lo que necesitan idealmente los equipos en Estados Unidos para funcionar de manera óptima dentro de 117 y 120 volts así que este equipo te permite hacer eso recordá cualquier Furman que diga voltage regulator es estabilizador los demás no lo son podés llegar a tener alguno que se asemeje a la función de estabilizador como te dije en el caso del P1800 E PFR pero no es un estabilizador P1800 AR es estabilizador y abajo si seguimos vas a encontrar el P2400 AR que es una versión más grosa del del 1800 AR que es el que tengo yo más grosa ¿por qué? porque alimentas más equipos básicamente no tiene otra otra función más que esa estudios muy profesionales optan por ese ¿por qué? porque le podés conectar más cosas tiene mayor capacidad fíjense que aguanta hasta 20 amperios mientras que el que uso yo aguanta hasta 15 amperios obviamente para equipo de guitarra 15 amperios es más que suficiente por ahí para un estudio de grabación donde vas a tener varios pares de monitores los conversores preamplificadores ecualizadores todo etc necesitas mayor capacidad incluso por ahí necesitas dos de estos productos pero es lo mismo que el que uso yo simplemente más grande y al lado tenés la gloria de las glorias de las glorias que es lo que me gustaría tener a mí pero realmente no podría pagarlo es el P3600 ARG ¿por qué te digo que es la locura de la locura este P3600 ARG? primero porque maneja todavía más corriente como puedes ver ahí 30 amperios tenés mayor capacidad de conexiones y puedes alimentar todavía más equipos y lo más importante de todo es que anda en todo el mundo y vos me decís no pero pará si lo Furman vienen a 110 o 120 y después si no a 220 o 240 ¿cómo que anda en todo el mundo? sí este es la excepción a la regla este anda en todo el mundo y vos podés pensar ah buenísimo eso quiere decir que tengo un equipo de 220 se lo conecto y anda no ojo anda en todo el mundo el Furman ese pero no le podés conectar equipos de 220 ¿por qué? pues estamos hablando de un equipo que funciona a 120 estamos recuerdo sí o les recuerdo que estamos viendo los Furman que trabajan a 110 120 no los que trabajan 220 240 entonces me preguntás pero entonces ¿cómo que anda en todo el mundo? claro lo que pasa es que vos a este P3600 ARG lo que haces es le vas a conectar toda la cantidad que se te pueda llegar a ocurrir de equipos que trabajen a 110 o a 120 y después el cable de power que sale del Furman lo vas a enchufar a cualquier toma corriente no importa en qué lugar del mundo puede estar en Japón lo conectas a 100 y a tus equipos le va a llegar siempre 120 voltios venís acá argentina que estamos a 220 en el mejor de los casos enchufas este Furman a la pared sin ningún problema y vos decís no se quema todo no se quema nada lo enchufaste a la pared lo enchufaste a 220 y a tus equipos les va a llegar siempre 120 fijo súper estable con la mayor cantidad de filtros protección etcétera etcétera esto quiere decir que este equipo en cualquier lugar del mundo que estés vos lo podés conectar a la pared sin necesidad de usar algún conversor 110 220 220 110 o lo que sea eso lo hace súper cómodo para qué se usa este equipo que vos decís está bien yo generalmente si lo tengo en un estudio no voy con el estudio a todos lados no necesito este equipo se suele usar en el caso de bandas muy pero muy importantes como decirte los Rolling Stone Metallica bandas gigantescas que viajan por todo el mundo llevan sus sistemas de sonido y los sistemas de sonido consumen muchísima energía las potencias de audio se conectan al Furman para tener todo protegido y como por ahí venís de Estados Unidos a Argentina necesitarías muchos conversores 110 220 para poderte conectar con este Furman se evitan el problema de tener que usar muchos conversores simplemente lo enchufan a cualquiera de nuestros tomacorrientes con un enchufe un interlock que tiene tres patas y se acabó la historia tenés todos tus equipos reciben 120 volts estando conectados a 220 y todo 100% estabilizado filtrado etcétera 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 así que qué es lo importante que tenés que tener en cuenta espérenme un segundito que vengo acá porque fui realmente a cualquier lado eso quiere decir que estoy compartiendo en este momento cualquier pantalla así que vamos a tratar de salir de acá y volvemos acá ahora sí qué es lo que quiere decir esto básicamente qué es lo que más me interesa que recuerdes de todo esto que estuvimos hablando de Furman para que no te estafen si vos querés comprar un Furman que no te estafen todo el que te quiera vender como que el Furman es un estabilizador vos decirme bueno a ver qué modelo es exactamente cómo se llama y siempre tené en cuenta que para ser estabilizador va a tener que decir en su nombre Voltage Regulator no Power Conditioner Power Conditioner viene a ser simplemente zapatilla fashion con muchos filtros etcétera etcétera pero nunca va a ser un estabilizador así que grabate eso bien porque te va a permitir ahorrar plata y va a evitar que algún vivillo por ahí te estafe si tengan en cuenta que la mayoría de los Furman que se consiguen en el país si es que conseguís alguno son usados generalmente pero la mayoría son distribuidores de corriente no hay estabilizadores generalmente el que tiene el estabilizador no lo vende porque después volverlo a comprar es un dineral los otros factores a tener en cuenta ya sabes para que sea estabilizador tiene que ser realmente muy pesado el mío es una unidad de rack y calcula tipo 20 kilos y son muy caros así que eso es todo lo importante que tenés que saber sobre Furman que tenés que ver que tenés que ver